¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Oigan, realmente para hoy no tenía nada preparado, entonces me voy a ir maquillando y vamos a ir platicando sobre la vida. Un chisme is life. Como ya se dieron cuenta, tengo un nuevo set up. Todo está extremadamente blanco. Necesito como encontrarle los ajustes adecuados. Entonces, si alcanzan a ver, tenemos un nuevo vanity. El cuarto ahí va a estar listo, lo voy a regresar porque hay cosas que no me gustaron. Entonces, pues bueno, aún no se está utilizando para maquillaje, pero hoy decidí prender los foquitos porque no me hace daño a nadie que tiene los focos prendidos. Ok, hoy vamos a lanzar el maquillaje de mi rostro porque realmente me di cuenta que... Una, no quiero que el video se sea súper largo y dos, a lo mejor no hay demasiado que contarle. Estaba en cuarentena, no es como que haya pasado algo mega interesante en mi vida. Voy a hacer mi maquillaje de ojos y quiero hacer algo como muy natural. Eh, natural. Y mi mamá me dijo que el tono tipo Perry, Wiggle, como que azul celestito de la banda o así, está muy de moda. Entonces, quiero hacer algo así. En fin, la pregunta del millón. O sea, esta pregunta realmente es del millón. ¿Por qué me corté el pelo? No fue así un breakdown de la cuarentena, de que me volví loca y por eso me corté el pelo, ¿no? Realmente fue porque un día, un fin de semana, viendo con Juan y con mi hermana una película en Netflix. La de la vieja guardia con Charlie Sterling. Pues me empezaron a decir que por qué no me cortaba el pelo así, que se me vería muy bonito. Y yo de que, eh, no, tipo, está muy cortito, no, 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 este, qué miedo y así. Y pues básicamente me convirtieron. De que, no, estaría súper bonito, ándale, la, la. No sé, supongamos que eso fue un sábado o así, tipo un fin de semana. Y el lunes yo fui a cortarle el cabello. Realmente fue por una estupea película. Pero sí me gustó. Entonces, espero conservar el look. Un poquito más de tiempo. Aunque estaba viendo fotos mías cuando tenía el cabello largo. Y es de que, ah, chín, también se me ve muy chido el cabello largo. Pero no sé, ya veremos qué va pasando. Por el momento está corto y está chido. Soy la persona más feliz, o sea, me tardo de que muchísimo menos tiempo en bañarme. Yo ya entiendo a los hombres. Los entiendo. Realmente no me peino, nada más me paso así de que con cera y así. Y pues ya, ahorita se supone que yo me había hecho como que curlis o algo. Pero pues mi pelo es demasiado liso. Entonces solo agarra como que un poquito de movimiento. Este, ¿qué más? ¿Qué más tengo que platicarles? Pues nada, oigan, la cuarentena. Realmente la cuarentena fue muy fea para mí. No porque, ay, no sé qué hacer en mi casa. No, estaba súper acostumbrada a estar en mi casa. Pero por el tema económico. Pues realmente dejé de trabajar mucho tiempo. Porque pues no había, o sea, no había eventos para que yo maquillaran a clientas. Pero ya a partir de septiembre como que se empezó a normalizar un poquito más esto. Yo, por ejemplo, si antes tenía una clienta al mes, ahorita ya tengo de que una a la semana, tres la siguiente semana o así. O sea, ya realmente se está normalizando mucho. Y pues, bueno, ya. Ya pasó. Estamos trabajando nuevamente, atendiendo clientas. Por si quieren una cita, me mandan un mensaje. Oigan, yo iba a hacer algo natural. Es que las sombras como que me fueron llamando poco a poquito. Otra noticia, y que se les estuve diciendo por ahí por Instagram y así, pero pues muchos no me pelaron. Es que estuve haciendo streams, videos en vivo. En una plataforma que se llama Get Rich. Y en esta plataforma hacía videos de realmente lo que fuera. No hace tutoriales, porque los tutoriales pues ya son acá. Pero hacía, por ejemplo, los face sharks. Entonces, estuvo padre. Estuve tres semanas ahí. Ahorita se supone que estoy como en una tipo como pausa o algo por el estilo. Realmente no sé cuándo vaya a retomar eso. Pero sí, sí estaba padre. Digo, mis videos están ahí por si quieren ir a verlos. Me pueden encontrar igual que aquí. Como Lisboa Hard Up M.O.A. Oigan, tengo ahorita color de este. Quería empezar a patinar nuevamente, pero me da un poquito de miedo. Como que cuando vas creciendo te da miedo caerte. Porque pues evidentemente ya no tienes 15 años y te puede doler mucho. Mámonos un poquito de labial, porque ya no sé qué más quiero hacer en los ojos. Lo que sí me percaté es que estuve un poquito como ausente de las redes sociales en general. Como que dejé de subir historias y eso. Y es porque pues estaba en cuarentena. O sea, no me arreglaba más que el día que iba a grabar. Entonces como que me daba flojera todo. Lo bueno que pasó este año es que entré en un PR list. Pues pertenezco al PR de BYS. Entonces mínimo una vez al mes hago una review con sus productos. O hago maquillaje con sus productos. Casi siempre los uso. Pero mínimo una vez al mes es un video dedicado para ellos. Y es por esta razón. Entonces eso es algo muy muy bueno que pasó. Está un poquito más cargado de lo que tenía en mente. Pero no me molesta. Siento que está cute para no haber sido un tutorial de maquillaje en formas. Es como que cute. Bueno, pues realmente no ha pasado mucho con la vida. Espero les haya gustado este maquillaje. Espero se haya entretenido un poquito con el chisme de sandalí. Si les gustó este video no olviden darle un like. Ponerme de arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo en MIOI. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!